En el día de ayer, bueno, los argentinos vivimos el día de paro convocado por la CGT y algunos otros grupos que se adhirieron. El paro tuvo un acatamiento de 40.000 personas, que son las que vimos en la calle. Para nosotros efectivamente transcurrió tal como yo lo había previsto en la conferencia de ayer, un día prácticamente normal, la movilización duró aproximadamente 3 horas, el transporte funcionó con normalidad hasta las 19 horas y prácticamente los locales comerciales, la vida comercial ha sido absolutamente normal. Incluso los informes de diferentes asociaciones indican que el acatamiento ha sido muy bajo, así que destacamos el funcionamiento del protocolo, los mecanismos de denuncia que hemos implementado a través de la línea 134 y por supuesto agradecemos a los millones de argentinos que han confiado, que siguen confiando en nosotros y que no han adherido a este paro que ha representado solo al 0.19% de los trabajadores y bueno, entendemos por supuesto que este paro tuvo más carácter político que efectivamente algo que haya surgido de los propios trabajadores. Evidentemente una minoría todavía no logra metabolizar el resultado de la elección y bueno, en estas peleas con cuestiones que por supuesto no son de la Argentina que queremos, esto de andar tirando, proponer tirar ministros al riachuelo o demonizar a empresarios que en definitiva son los que aportan valor y dan trabajo, pero por supuesto que también entendemos que estas cuestiones son meramente temas de espasmos de una casta sindical que está claramente en retirada.